El segundo juego de la serie, aquí vamos con los Rocos del Águila enfrentando a las fieras Tras siete juegos reapareció Willy Aibar, no jugó Edson García, su lugar lo tomó Aibar Descansó el Cacao Valdés, jugó Iván Araujo por él Y Albino Contreras apareció por José Juan Aguilar en el jardín derecho Marco Quevedo lo veíamos pichando ante José Ignacio Marrujo Y aquí nos vamos a la primera alta arrancando el partido Jeremías Pineda dando doblete por la halladura izquierda Y de esta manera los Rocos ya amenazaban temprano ¿A dónde va Jeremías Pineda? Rola de frente por el campo corto y lo quemaron en la tercera El roletazo de Enrique Osorio, una cosa es la agresividad y otra esto Y lo sacaron de calle y dejaron escapar la primera oportunidad Segunda alta, dos en las bases, se colocaron con base y hit Y luego Ramón Ramírez se apunta el inful hit En este batazo súper complicado por el campo corto Vamos a la repetición, aquí está el batazo Vean la pincelada que hace al fondo del abanico Kevin Flores Creo que corrió mucho riesgo, gran jugada del segunda base Serrano tirándose por la pelota evitando el error La casa llena y venía Jeremías Pineda Pineda eleva la pelota por el jardín izquierdo Y los Rocos dejaron la casa llena Dos entradas, cuatro dejados en base Tres en posición de anotar En la cuarta baja, aquí está un hombre súper encendido al bat Héctor Quiménez, el venezolano dando Batazo de imparable Era el cuarto episodio y apenas el primer imparable de las fieras Ante Marrujo que estaba dominando Luego Aibar rueda la pelota para doble play Y Marrujo estaba luciendo en el centro del diamante Solamente un imparable en cuatro entradas El juego cero a cero Más de siete mil aficionados El reporte oficial para el partido número dos de la serie En el Cuculcán Álamo Y nos vamos con Ramón Ramírez Conectando batazo de hit por la halladura izquierda Ramón el ex león de Yucatán Ex tigre, ex vaquero Iba de 2-2 en el juego Corredor en segunda Lo habían colocado ahí con toque de bola Y luego este batazo Quieto en la primera Grande el esfuerzo del campo corto No se pudo mover de la intermedia Ramón Ramírez Y en esta situación Dos en las bases Rolling al pitcher Toma Quevedo Pasa sobre la primera Veracruz en cinco entradas Siete dejados en base Cinco en posición de anotar En la quinta baja Kevin Flores Dando este batazo que caía de imparable Entre jardín central y derecho Y luego lo habían avanzado a la intermedia Con toque de bola Israel Núñez Dando rolling por el campo corto El tiro malo por parte De Tony Abreu El primero a base Josh Bell No se sale de la colchoneta Por la pelota La bola termina en el jardín derecho Anota Kevin Flores Una a cero Las fieras Los rocos que habían dejado muchas oportunidades Estaban perdiendo Y perdían por un error En la sexta alta Con corredor en primera Mike Wilson Conectando este batazo Convertido por la defensiva De las fieras En doble play Y Quevedo Pichó seis entradas Cero carreras Siete imparables Una base sin ponches En camino al triunfo Luego Jiménez En la sexta baja Goodbye Home run Su sexto de la campaña Para el venezolano En los últimos ocho juegos Bateando de treinta y uno dieciocho Quinientos dieciocho de porcentaje Cuatro cuadrangulares Cinco dobles Y hasta ese momento Catorce carreras producidas Dos a cero el juego Luego en la séptima alta Lanzando Antonio Ortega Ramón Ramírez En este cañorazo Y que pincelada defensiva Por parte De Albino Contreras Ahora jugó el right field Tomando la posición Que normalmente ocupa José Juan Aguilar Y se dejó ir por la pelota Mira, te fijaste En la reacción de Wimbledon Le dio la mano Como diciéndole ¿Qué te pasa? Esas jugadas son mías Tienen mi marca Mi exclusividad No, esto es en tono de broma Pero mira Se asombró Wimbledon Gran jugada, eh Tremendo lance Aquí está Y la verdad es que Wimbledon ya estaba atrás Sí, claro Para quedarse con la pelota La reacción de Wimbledon Pero Albino Contreras Hizo la gran atrapada En la séptima baja Lanzando Norman Helenes Con corredor en primera Sin out Este batazo Convertido en Inful hit Y avanzado para la intermedia Kevin Flores Que había pegado de imparable Luego Este error Corredor en la revirada Del pitcher El Enes para la segunda Se iba para la tercera Iván Araujo Así que Había corredor En la En la tercera Era Kevin El que estaba en la tercera Luego Con corredores en tercera Y en primera Núñez Dando doblete Por el izquierdo Kevin Anotaba Desde la tercera Iván Araujo también Y el juego Se colocaba Cuatro carreras por cero Todo era dominio Para el equipo De los Leones Había dos outs Y venía Ricardo Serrano Con este trancazo Que también iba a tapar Al jardinero izquierdo Ramón Ramírez La pelota Contra la barda Anota Israel Núñez Y el juego Se colocaba Cinco carreras Contra nada Y todo era Del lado de las fieras En toro verde Venía Héctor Jiménez Conectando este batazo De hit Por el lado derecho Pifio a la pelota Jeremías Pineda Anota Serrano Hay carrera producida Segunda producida Del juego Para Héctor Jiménez Quince producciones En los últimos ocho juegos Avanzó hasta la tercera Por el error Del right fielder Seis a cero El juego En la octava alta Lanzando Leo Rosales Corredor en primera Por base Por bolas Rola para doble play De Ismael Salas Sacaban en la intermedia Josh Bell Luego Tony Abreu Dando este trancazo Por el jardín derecho La pelota pica Se va al otro lado De la barda Doble de terreno Si no hubiera venido El doble play Bueno La situación hubiera sido diferente Luego Dos en las bases Humberto Sosa Elevado por la halladura central Los rocos del águila Diez dejados en base Siete De ellos En posición de anotar Novena entrada El rey de Bolón Príncipe de Humana Parecía Manuel Rodríguez Ponchando a Adelaido Martínez Y luego de dos outs A Jeremías Pineda Juego terminado Manuel Rodríguez Catorce relevos Sin permitir Carrera Uno veinticuatro De efectividad Líder del equipo Veintinueve ponches Segundo lugar Solamente uno detrás De Jonathan Castellanos Que tiene treinta Las fieras Ganaron el juego Seis a cero Sexta blanqueada De las fieras En la campaña Es el equipo Con más blanqueadas De toda la liga Y adicionalmente Llevan a Su récord A cuatro triunfos consecutivos Que es su mejor racha En toda la temporada Y por su parte Los rojos del águila Tienen nueve derrotas De manera consecutiva Tienen nueve derrotas Tienen nueve derrotas Tienen nueve derrotas Tienen nueve derrotas